Miami, Notimex, guión el canal de cable Discovery en español informó hoy que el próximo 16 de septiembre estrenará en Estados Unidos un documental sobre el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. El documental titulado CEP19 en Bré, relato de un sismo, que se presenta a un año del temblor, incluye testimonios inéditos de un sobreviviente y de dos familias afectadas por la tragedia que afectó a los mexicanos. La nueva producción rinde homenaje a las víctimas y héroes anónimos involucrados y destaca el valor, la nobleza y interés a de miles de mexicanos que contribuyeron a que este episodio sea recordado por el trabajo en equipo y la ayuda humanitaria en recibida, resaltó Discovery en un comunicado. Entre los relatos se encuentra la historia de una familia que vivió el derrumbe de la escuela Rebsamen en donde murieron varios estudiantes, la de una sobreviviente en el colapso de un edificio y la de un hombre que perdió a su esposa y debe seguir la vida junto con sus dos hijos. El documental incluye el punto de vista de la comunidad científica que trata de explicar por qué México ha sufrido este tipo de sismos. El sismo del pasado 19 de septiembre tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de Ritter y ocurrió a las 13.14.2.40, después de que las autoridades mexicanas habían realizado ese mismo día un simulacro a 32 años del terremoto de 1985. El documental también será transmitido en México, Argentina y Colombia, en fecha aún por confirmar. ¡Suscríbete al canal!